Sí, ese de amor mutuo. Muy bien, nosotros vamos a continuar con más del programa, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar precisamente de lo que comentamos al principio del programa, de, por supuesto, este caso que sucedió hace muy poquitos días de esta persona que abrió las puertas de su vehículo, dejó que su perrito se bajara y el momento que el perrito ya estaba abajo, sí, él se subió y se fue. Vamos a tratar este caso. Y es que sí, un perrito, como lo dice Cari, fue abandonado en el Valle de los Chillos, pero por suerte las cámaras de seguridad captaron el hecho. Esto ha sido fuertemente cuestionado en redes sociales, organizaciones animalistas presentarán la denuncia respectiva. Esperamos que sí, que este caso triste, con un final feliz, sirva para sentar un precedente y para empezar a aplicar esas leyes contra el maltrato animal. Veamos, por favor. El video ha causado indignación en las redes sociales. Fíjese muy bien en lo que va a ocurrir. Era la tarde de este miércoles, 17 horas 16 minutos, marcaba el reloj, cuando este vehículo blanco detiene su marcha en una esquina. Un hombre con gorra y mascarilla se baja, abre la cajuela y desciende de él un perro de raza French Poodle. El sujeto cierra la puerta, ingresa al vehículo, lo inciende y se va. El perro también corre tras él como para que no lo abandonen. Escasos 36 segundos dura la filmación que se ha viralizado a través de Internet. Pero miremos de nuevo, el hombre se baja, abre la puerta del carro y abandona al animalito. Pero luego de esto, ¿qué pasó? Lograron identificar al carro. Al parecer fue rentado y desde la AMC hicieron un seguimiento a este presunto caso de abandono. Ahorita estamos en un procedimiento con la Agencia Metropolitana de Control, con Policía Nacional y con los abogados para llegar al fondo de esto. Desde las organizaciones animalistas dicen que presentarán acciones. Mañana se entabla la denuncia, los abogados ahorita la están transcribiendo y están viendo cuáles son los artículos que en este caso aplicarían. Pero queda clara la legislación ecuatoriana. Este abogado penalista nos explica. El artículo 250.3 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con una pena, no privativa de libertad, pero pena de 20 a 50 horas de trabajo comunitario a la persona que abandone a un animal de compañía. Es decir, un perro, un gato, algunos de los animales de fauna urbana. Y es que el abandono de animales, indican, es un problema de todos los días. Digo, donde los abandonan no tenemos el chance de acceder a cámaras, son sitios muy aislados de la ciudad. En este caso, a donde nos mandó la primera ubicación, es un sitio completamente aislado. El inocente animalito, tras el hecho, fue rescatado y se encuentra en óptimas condiciones. Al momento se investigan las circunstancias del hecho y el motivo por el cual el presunto responsable dejó a este cana su suerte. Informo, Marilín Jaramillo Perfecto. Y este tema, sin duda, causó mucha indignación en los ciudadanos que seguimos viendo con tanta impunidad se puede abandonar a un animalito. Y por eso tenemos a nuestra especialista, la abogada Tatiana Rivadeneira del Movimiento Animalista Nacional, que nos acompaña el día de hoy para tratar de esto. ¿Cuáles son las acciones legales que se están tomando ya en este caso, en este video que se volvió viral? Y que, claro, comenzaron a ver muchas pistas desde el carro que estábamos hablando en un momento que era rentado y todo eso. ¿Qué está ocurriendo con este caso actualmente? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, pues, por hablar de este tema que es tan importante porque, como lo dice el video, es una realidad. O sea, el tema del abandono de perros en las calles es una realidad y esto sucede a diario. Entonces, claro, existen algunas sanciones que se puede dar a las personas que cometen este, pues, en el código penal. Es una contravención, que son horas de trabajo comunitario, de 20 a 50 horas de trabajo comunitario. Pero a su vez también es una contravención gravísima que está contemplada en las ordenanzas metropolitanas. Entonces, es la Agencia Metropolitana de Control la que en este momento está llevando el caso. Los que están ahorita, pues, investigando y haciendo todo lo que se tiene que hacer para llegar a la sanción de este señor. Una de las cosas que favoreció, pues, es acción animal que se apersonó del caso porque esta es una de las cosas que faltan mucho. Es decir, no es suficiente que tú digas, como, tal persona abandonó un perrito, yo lo vi, sino eso, ¿no?, de hacer la investigación. En este caso, se tuvo la oportunidad de tener el apoyo de Rentacar que dio la ubicación del vehículo y, pues, llegar a la persona, a la persona que abrió, como vimos, la puerta y lo dejó al perrito. Y cómo el perrito sale atrás corriendo. Y esto pasa muchísimo. Y es como, la gente no tiene, pues, qué sé yo, corazón con los animales para hacerle esto porque los dejan en cualquier espacio. O sea, ahí, esto se ve y, evidentemente, los perritos son seres sintientes, son seres que, claro, no saben qué está pasando, van a sufrir, van a tener muchos trastornos detrás de este abandono. Entonces, esto es lo que nosotros causamos en las animales. Por eso tiene que ser sancionado. Y las autoridades también tienen que un poco apersonarse de esto. O sea, esperar que las organizaciones animalistas como nosotros estemos detrás de cada caso es imposible. También necesitamos el apoyo de las autoridades. Eso es importantísimo. Gracias, Tatiana, por estar aquí. Y tenemos que aprovechar primero tu parte como activista y tu parte como profesional de leyes también. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Si observamos que hay maltrato animal por parte de algún vecino, o si vemos algo cerca de nosotros. En todos los aspectos, la pasividad, la impavidez, es realmente grave. ¿Cómo denunciamos? ¿De qué manera, Tatiana? Por favor. Bueno, en primer lugar, sí podemos llamar al 911 porque es parte de las competencias, como les decía. Pero quien sí tiene la competencia directa y que puede actuar inmediatamente es la Agencia Metropolitana de Control. En Fauna Urbana, perdón, en Urba Animal, ellos sí tienen un número telefónico en el que nosotros podemos llamar. Y los agentes metropolitanos se acercan y ellos levantan como este informe de que se encontraron. No solo el tema del abandono, sino todas las infracciones que existen alrededor de la fauna urbana. Y de esto, en particularmente de los animales de compañía, que están en nuestras casas. Porque nosotros podemos denunciar todo. Es decir, si vemos que nuestro vecino está maltratando al perrito, al gatito, si vemos todas estas cosas, llamemos, denunciemos. Y también un poco comprometer, como decían las autoridades, porque muchas veces no responden inmediatamente. Y además, no hacen todas las cuestiones que se debería hacer alrededor de esto. Porque si no sancionamos, si las autoridades no están sancionando, las personas van a seguir actuando de esta manera. Y evidentemente eso es lo que vemos. Entonces, sí, un poco también esa presión ciudadana. Necesitamos esa ayuda en ciudadano. Porque a nosotros, a las organizaciones, nos queda como muy grande toda la problemática que existe. Así es. Definitivamente se vuelve muy complicado para ustedes. Obviamente realizan su trabajo, pero también está en cada uno de los ciudadanos poder colaborar con esta clase de cosas. Es súper importante. Tatiana, cuéntanos solamente esta última pregunta. ¿No es ilegal si yo veo a alguien maltratando a un animal, subirlo, o sea, grabarlo y subirlo a mis redes sociales? ¿O eso es ilegal? Bueno, hay algunas cuestiones alrededor de todo esto, evidentemente, pero nosotros podemos, sin duda alguna, pues, ahora son mecanismos de ayuda. Las redes sociales, un poco se ha evidenciado. Y además, las cosas que se hacen como esta, virales, como este caso, son los que, verdad, tenemos respuesta. Entonces, realmente sí, te invito a que se denuncie por todos los medios que tengamos, porque evidentemente, si no se hace viral, las autoridades no están respondiendo a cuestiones que pasan en cada momento. Y además, que los animales y el tema de la fauna urbana en las calles no solo es un problema de estos seres que sufren en las calles, sino también, esto puede causar, pues, muchos males, inclusive a la salud pública. Y por eso es de responsabilidad importante que se tiene que tomar acá. Agradecemos muchísimo que estén acá junto a nosotros, brindándonos toda esta información que es muy valiosa. Agradecemos a la abogada Tatiana Ribanera del Movimiento Animalista Nacional. Y claro que sí, yo como ciudadano sí espero una sanción, sí espero que se tome un precedente y que se deje claro que este tipo de actos no se pueda hacer y que va a tener una consecuencia. Si no va a haber una consecuencia, digamos, económica o algo así, una consecuencia moral por parte de los ciudadanos, también debería haber sido ir a publicarse la foto de este señor para que todo el mundo lo identifique y que se sienta el peso, pues, de las acciones que uno tiene.